Muy buenas a todos, soy GranitGame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Silentely Sin GranCross Y en el día de hoy chicos lo que os traigo es básicamente la actualización y el mantenimiento que llegará mañana a la global, vale Se avecina tormenta a la global, se avecina la tormenta bastante gorda porque os vais a quedar un poco locos con lo que vendría siendo este mantenimiento, vale Para empezar, vemos que tenemos a dos nuevos héroes pero antes de empezar a fondo con el mantenimiento Me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una suscripción que siempre se agradece y apoya tanto a mi como al canal Muchísimo de verdad que si chicos, a ver si llegamos a los 2000 antes de que termine el año me daría muchísima ilusión, no os lo voy a negar Y vamos para allá, vamos con el mantenimiento ya de ya, vale Para empezar, en el mantenimiento tenemos a dos nuevos héroes Executor of Darkness, Guardian Deity Camilla y Fan of the Land, Merthony Matrona, vale Tenemos tanto a Matrona como a Camilla, ¿Quién es Camilla? Básicamente una personaje creada por el propio juego de Grand Cross, vale No es de Nanatsu ni mucho menos como para los que ya habéis visto Nanatsu y todo ese rollo Vale, Camilla es una de los... de las 7... ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo, vale, de las... no me acuerdo, vale, no me acuerdo de su nombre Pero no es de los pecados capitales, vale, es de las... de donde está Roxy, Valenti, Lidia y toda esa gente, vale Pues vamos para allá Tenemos que... parece ser que dice... Nuevo héroe garantizado, garantizado, vale, dependiendo del step y todo ese rollo Vale, pues ¿Qué nos dice aquí? Dice, dependiendo de lo del tema de la lealtad del banner Que lo del tema de la lealtad del banner para... tranquilo, no me he fumado nada Sino lo de la lealtad del banner se refiere a que... ¿Sabéis la barrita que está siempre encima del banner, vale? Y que se va rellenando Y depende de eso, os va dando... a lo mejor... os da a elegir entre X personajes Eh... o... por ejemplo, en el banner de la Colaboco os dan a elegir entre... Kyo, Omega Rugal y las otras dos chicas, ¿no? Pues en este caso, vale, os daría... Esa barra os daría a elegir entre lo que vendría siendo... El Demon Meliodas azul, la Valenti y la Lilia azul, vale Yo, por ejemplo, no sé cuál me pillaré Seguramente me pille una Valenti que todavía no la tengo, vale No me ha salido Valenti Y... pero Demon Meliodas también está ahí Pero sin embargo, Demon Meliodas se puede conseguir en ticket de SSR de la parte 2 Así que... ya veré, ya veré qué hago, chicos Tenemos aquí, vale, que se pueden conseguir... Totalmente gratis uno de estos tres personajes, vale, como ya he dicho Luego tenemos lo que vendría siendo aquí... el arte de las cartas de Camila Y el arte de las cartas de Matrona, vale Dice... Lionel Festival Checking Event, vale Dice... consigue 154 tickets 154 tickets, que eso sí lo dividimos entre 11 Que 11 son el total de personajes que podemos tener en una multi Lo dividimos, 154 Entre 11 y obtenemos un total de 14 multis, vale 14 multi, dice... A chance, eh... tú adquieres nuevos héroes O sea... un chance, una oportunidad de adquirir nuevos héroes Y populares héroes gratis Gratis, es decir, mañana De... de mañana a que pasen 14 días Nos van a regalar un total de 154 tickets, chicos 154 tickets, me parece una absoluta locura Ya que básicamente nos garantiza Tanto a la Matrona, es decir, Matrona nos lo van a dar gratis Y a Camila creo que también nos la van a dar gratis, vale Tanto Matrona como Camila son gratis Camila es un muy buen personaje Matrona si acaso sirve para lo que vendría siendo el farmeíto Y ya está, para PvP no sirve absolutamente nada Pero ahí está, Matrona un personaje que mola, ¿no? Al fin y al cabo, un personaje más para nuestra colección de la caja Para nuestra box Que al fin y al cabo siempre renta... Y todo ese rollo, que mola cantidad, ¿vale? Mañana de todos modos subiré el tirar o no por los loles Porque también se le podrá... Se le podrá tirar piedras Se le podrá tirar diamantes A lo que vendría siendo el banner de Matrona y Camila, ¿vale? Como ya dice con el Arturo, el Arthur Que subiré el tirar o no en su día, ¿vale? Pues haré lo mismo con Matrona y Camila, ¿vale? Pues eso, que nos van a regalar 54, perdón 14 multis gratis, vale Luego dice... Nuevo checking event Y dice aquí abajo... Atentos, ¿eh? Muy atentos Es que me da miedo leerlo, de verdad Me da miedo leerlo, chicos Es que no sabéis lo que se viene, de verdad Se viene ni más ni menos que dice... Es que debo suspirar porque, madre mía Dice... Tira 11 veces... Al festival Bueno, lo vamos a traducir mejor porque... Vamos a entenderlo mejor Pero mira Dice, básicamente, sorteo 11 veces con los boletos Es decir... Tira 11 veces... Consigue 11 personajes, ¿vale? Es decir, con los boletos estos del banner De vísperas... Ojo Vísperas del festival de Lion... De Lioness, ¿vale? Festival de... O sea, víspera del festival Lioness Que se entregarán gratis todos los días Ok Hasta contar 14 días Ok Se entregarán gratis Pero es que fijaos lo que dice aquí Lo que he puesto en azul Vísperas del festival Vísperas del festival ¿Qué significa eso, chicos? Que se viene... O el idiosa... O el nuevo Kim, ¿vale? Apostaría más por el idiosa que por Kim Literalmente nos van a meter a el idiosa Dos meses después Dos meses después De los Tobain, ¿vale? Que los Tobain vino en septiembre Septiembre, octubre, noviembre Noviembre de... La segunda... La segunda, perdón Semana de noviembre Nos meten a el idiosa, chicos A el idiosa O a lo que vendría siendo Kim Voy a subir otro vídeo aparte hoy en el canal De qué creo que va a venir Si el idiosa o Kim Y de por qué creo que es el idiosa Y no Kim O por qué creo que es tal, tal Y por qué creo que... Por qué creo Y lo que creo Que va a llegar la semana que viene ¿Vale? Así que muy atentos al canal Activad la campanita Activad la campanita Que siempre es muy importante Y os avisa de todo mi contenido Y obviamente Déjate un like Déjate un like Aparte de la suscripción Que siempre se agradece Y apoyar tanto a mí como al canal Muchísimo Y ahora dice que también tenemos Obviamente pues los trajes de Camila Que es muy waifu O sea, muy, muy, muy Pero que muy waifu Los de Matrona dice esto Bueno, pero es que los de Camila Best of waifu, ¿no? Tiene trajes de best of waifu Y sinceramente Esto es básicamente El único dinero O gemas Que vais a gastar Por esta personaje A no ser que la queráis 6 de 6 O lo que sea Porque Camila Sinceramente Si que merece A lo mejor un poco La pena, ¿vale? Pero bueno Ya mañana subiré El tirar o no De Camila Y lo que vendría siendo Matrona Y ya veremos Si renta o no Tirar al nuevo banner Con diamantes, ¿vale? Ahí está Conjunto de disfraces De energía de la tierra Matrona Conjunto de disfraces De ejecutora de la oscuridad Camila Festival Ticket bundle Esto básicamente Son ofertas De la tienda Y diréis Que raro que den 3 tickets ¿No? ¿Cómo que van a dar 3 tickets? No chicos No van a dar 3 tickets Van a dar Cada ticket Es una multi, ¿vale? Cada ticket Son 11 personajes Es decir Son un total De 11, 11, 22 Subamos 11 33 personajes ¿Vale? 33 personajes Que puede tocar Camila, Matrona Dupes, etc O cualquier personaje Que está en ese banner Y también pues Os dan 30 diamantes ¿No? Ya sabéis La típica oferta En el que os incluyen Tanto tickets Como diamantes ¿Vale? Pues aquí estaría Luego tenemos Lo que vendría siendo Que aquí veis Que bueno Consigue entradas Para el sorteo De diamantes Es Lionel Lionel No sé por qué digo Lionel Lionel Festival Vale Luego dice Goodbye O sea nos despedimos Ya de la collab De Kof ¿Vale? De 7DS Y Kof Nos despedimos ya Y diciéndole adiós ¿Vale? Y tirando Lo que queráis tirar Porque ya no va a volver Nunca más Y dice Obten Pendientes de SSR Equipamiento Engraving Finstone Básicamente La piedra De despertar De equipos Martillos Y todo el tema Y también un ticket De SSR De la parte 1 ¿Vale? En el festival De De Bicel ¿Vale? En el PUDP Básicamente creo que se refiere Dice La semana 2 Del evento De victoria Del festival De lucha Comienza después Del mantenimiento 2 del 11 Es decir Ha comenzado Hoy Todo el tema De la semana Del PUDP Básicamente Tenéis que ganar 15 veces Y os darán Las recompensas Que están actualmente En el juego ¿Vale? Luego el límite De compra Del evento De la tienda De diamantes Se restablece El 3 de noviembre A las 12 ¿Vale? Dice Obten Dice Eventos de crecimiento Finalización De la catástrofe Obten 7 colgantes SSR De evolución Gratis ¿Vale? Estos serán eventos Que llegaran también Que supongo que llegara mañana O así Seguramente Porque ahora no hay Ningún evento Actualmente Que esté Para conseguir 7 colgantes SSR También tenemos Engravings Es decir Tenemos Para conseguir Los equipamientos UR De Camila Y de Matrona Obviamente los que rentan Son los de Camila Algunos de vosotros lo haréis Otros no Porque Camila Al fin al cabo renta Luego tenemos Que se agregaron Decoraciones Como dice aquí En español De taberna Para comprar Muebles 10 muebles occidentales De hecho vamos a ponerlo En inglés Para entenderlo Un poco mejor Por lo menos Yo ahora mismo Vale 10 de estos 10 de otros Que puedes intercambiarlo Por un total De 30 diamantes Si no me equivoco 10 muebles Junto al mar Junto al mar Cada artículo Se vende Por 30 diamantes Es decir Si No lo compréis Porque no renta Puedes ver y comprar Estos muebles A través de la taberna Tal Como comprarlos Tal Y luego tenemos Lo que vendría siendo Aquí Todo el tema De la tienda De la guild Vale Esta es la tienda De la guild Que parece ser Que han aumentado Todo el tema Que podemos comprar Es decir Antes podíamos comprar 10 de cada uno Ahora podemos Comprar 30 En lugar de 10 Podemos comprar 30 Y en vez de ¿Cómo? En lugar de 3 batidos Podemos comprar 20 ¿Cómo? Esto es muy interesante Para el tema De la tienda Mono y tal Está muy bien En lugar de 2 copas De esta De calices 3 Pues 3 pendientes SR Esto Más calices Esto nos están Nos están preparando Para lo que vendría siendo El super awakening Vale Que ya llegará A la global Pues dentro de poquito No lo voy a negar Yo diría que le queda Bastante poco Para llegar También tenemos Que como hay Un doble 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 Event Vale Tenemos doble evento Pues parece ser Que en lugar de 30 60 En lugar de 20 40 Y todo lo que esté aquí Por 2 Vale Así que está bastante Bastante bien Dice Límite de compra De artículos En la tienda Nighthood O sea En la tienda De la guild Lo aumentará Después del mantenimiento 2 de noviembre Es decir Mañana No Ha aumentado ya hoy Perdón Evento de límite De compra Duplicado en Nighthood Shop Ok Y junto con esta mejora El nuevo límite de compra Se duplicará Durante esta semana Es decir Pues eso Que estará duplicado Esta semana Todo esto Y eventos finales O sea Es decir Eventos que finalizan Pues el tema Este pub Y todo Ese rollo Vale Y sin más chicos Ese sería el vídeo De lo que llega En mantenimiento Tanto mañana Como lo que ha llegado hoy Y me encantaría Que si os ha gustado Puedes dejarme un pedazo De like Y una suscripción Que siempre se agradece Y apoyar tanto a mi Como al canal Muchísimo De verdad que si chicos Y recordad Ir loggeando O sea Loggear todos los días En el juego Meteos todos los días Todos los días Todos 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 Y absolutamente todos los días En el juego Porque vais a poder conseguir Un total de 14 multis Gratis Y poder conseguir aparte Uno de estos tres personajes Gratis Así que viene de lujo De lujo De lujo Y sin más chicos Me encantaría Me encantaría Que dejaseis un pedazo De like Y una suscripción Que siempre se agradece Y apoyar tanto a mi Como al canal Muchísimo Así podemos llegar A los 2000 Antes de que finalice El año Me encantaría Y me haría muchísima ilusión No os lo voy a negar Y ahora si que si Ya hablaremos Del tema del banner Mañana De que personaje Os aconsejo yo De si Lilia Meliodas O Lilia He dicho Valenti Meliodas Si Lilia Vale Sin más chicos Ahora si que si Un saludito Deja tu like Una suscripción Te lo vuelvo a recordar Que siempre se agradece Y apoyar tanto a mi Como al canal Muchísimo En serio Y ahora si que si Nos vemos en un siguiente video De Seventely Sin Gran Cross Adiós